De tierra de ganas vengo Vengo a cantarle a mi gente A las muchachas bonitas Y a todos los presentes Permítanme presentarme Yo soy el bache pariente Nací en una humilde cuna Yo no niego ser de rancho En momentos más felices Allá me los he pasado Junto a mis padres queridos Y al lado de mis hermanos Ay que bonita es mi tierra Sus montañas y sus ríos Ahora que me encuentro lejos Cada vez que lo recuerdo Llora y sufre el pecho mío Y un saludo Para mi compadre Roberto García Y toda mi racita de tierra caliente Los zapateles con mi compadre compadre Recuerdo las madrugadas Cuando oí a cantar los rayos Cuando oí a cantar los rayos Ya cuando caía la tarde Me ensillaba mi caballo Para ir a ver a mi chata Que ella me estaba esperando Que bonito el tiempo de aguas Ver las mil pasel oceando Las muchachas en el arroyo Con sus manitas lavando Para los que no lo saben Así es la vida del rancho Ya vine y ya me despido Ya me voy pa' Michoacá Hasta mi rancho querido Lugar donde yo he nacido Y que nunca he de olvidar Y un saludo A la gente de Nucuteta Númichuacán Y zapateles huachas Rrrrrr Rrrr 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 Gracias.